Venimos realmente muy bien, es un plan que hemos puesto a disposición de los contribuyentes, especialmente para aquellos, o principalmente para aquellos que tenían alguna deuda con el municipio hasta fines del 2018, todavía pueden acercarse y aprovechar las condiciones del descuento del 100%, porque hemos extendido la fecha del primer vencimiento por 15 días, o sea que hasta el 30 de julio, hasta ese mismo día pueden presentarse y aprovechar el descuento de pago de contado del 100%. También se han corrido las fechas de los otros dos vencimientos, porque tenemos uno para el 15 de agosto con el 75 de descuento y hasta el 31 de agosto con el 50. Cabe también destacar que tenemos el régimen de facilidad de pago con un plan de pago, que también se ha extendido y que pueden aprovechar, pueden venir a consultar y aprovechar para hacer algún plan de pago aquellos que por diversas razones no puedan afrontar el pago de contado. También hay descuentos importantes allí y una tasa muy conveniente, dando plazos de hasta 24 cuotas según la tasa o el impuesto que deban regularizar. También comentarles que continuamos con el OFIM y con todas las acciones para hacer el recupero de deuda paralelamente, por lo tanto quienes no aprovechen esta oportunidad, bueno, seguirán los cursos administrativos que debemos hacer para recuperar estos montos. Y para eso hemos también circunscripto convenios con, por ejemplo, el VERAS, que es una manera anticipada a una situación judicial para llegar, digamos, a aquellos que, bueno, por alguna u otra razón deciden no venir y acogerse a alguno de los planes y facilidades que tenemos disponibles. ¿La gente en general está viniendo a consultar, a adherirse a alguno de los programas? Sí, hay más de 350 cuentas que ya han regularizado de manera de contado o a través de algún plan de pago, o sea que es muy buena la afluencia de personas que han venido y se han sumado o se han acogido, digamos, a este plan de pago. Gracias.